Hola que tal queridos amigos te saluda tu amiga y hermana en Cristo Esther Salgado hoy jueves 5 de febrero del 2015 quiero compartir el matinal de damas para el día de hoy que lleva por título la alegría del señor no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza Neemías 8 10 en su obra el nombre de la rosa el escritor italiano Humberto Eco recoge la concepción religiosa medieval de la alegría la expresa en estas palabras del abad de un monasterio de la época la risa es la debilidad la corrupción la insipidez de nuestra carne es la distracción del campesino la licencia del borracho algo inferior amparo de los simples es la idea de que la alegría se opone a la devoción religiosa que es incompatible con la piedad es acaso la alegría algo secular y destructivo debiera una verdadera hija de dios estar siempre seria severa y solemne podría manifestar un humor divertido y conductas de algarabía la verdadera religión bíblica no comparte esos conceptos medievales de actitud circunspecta anidado en las iglesias silenciosas y sombrías al contrario la biblia abunda en exhortaciones a la alegría y describen el cielo como un lugar de júbilo y canto en el pensamiento del nuevo testamento la alegría presente es promesa y garantía de la gloria futura por eso dice la bienaventuranza gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos por su parte el enaje de white interpreta los profesos cristianos que están siempre lamentándose y parecen creer que la alegría y el gozo placen en lo melancólico del mundo natural que prefieren mirar hojas muertas a cortar hermosas flores vivas que no ven belleza alguna en los altos montes ni en los valles cubiertos de verde césped que cierran sus sentidos para no oír la alegre voz que les habla en la naturaleza música siempre suave para todo oído atento los tales no están en cristo se están preparando tristezas y tinieblas cuando bien pudieran gozar de dicha y de la luz del sol el sol de justicia podría despuntar en sus corazones llevándole salud en sus rayos si mi querida hermana entrega hoy tus cargas al señor y desde la mañana permite que su gozo inunde tu corazón oremos bendito padre celestial gracias te gracias por la alegría que pones en nuestro corazón ayúdanos señor en este día a estar felices y contentos y muy alegres en ti en el nombre de jesús lo rogamos todo amén amigos gracias por habernos acompañado el día de hoy les esperamos el día de mañana aquí en reflexiones matinales punto com reflexiones matinales punto com